Música 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 Sería il lógico pensarlo, queso que la locura mia, mia, de mi madre, de mi madre mia. Era precisamente creerse un gato con bigote. Era precisamente creerse un gato. Era precisamente creerse un gato con bigote. 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 Era un gato con bigote. Se era pobre, data barre. Era beaucoupBYE. ¡Sombre, no! ¡Gracias! 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 Ahí estuve chupando como niña pequeña la dulzura de su cariño pasaron meses volando y la gata seguía diciendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal